Música Hola, ¿cómo están? Bueno, pues aquí ando yo en la cocina de mi casa Son las 3 con 14 de la tarde Las niñas hacen un ratito que salieron de la escuela Llamaron de las escuelas de toda la ciudad de aquí cerca de alrededor Que tenían que salir todos los niños temprano Porque iba a empezar a nevar Y de verdad que en cuanto llamaron Empezó a caer nieve y nieve y nieve Así que les voy a enseñar lo que estoy haciendo ahorita Voy a empezar a hacer unas galletitas aquí Porque está frillito, muy frillito Está ya por hasta como 34 o no Como 30 grados la temperatura Está nevando Por ahí andan las niñas Que ya tienen ganas de que caiga más nieve Para ir afuera a jugar Voy a ver cómo se mira acá afuera Ay, como que mi pelo está muy Muy greñudo Ok, vean Les quiero enseñar allí Si alcanza a ver toda la nieve Bueno, yo me voy a poner a hacer estas galletitas Y este, y ese pozolito Y en un ratito Si cae más nieve saco a las niñas Y si no, a ver qué hacemos aquí A ver más películas Con las galletitas con café Esa Shelly parece que tiene gusano Nunca se deja de mover Mírenla, mírenla Llegando Dareli Con una cuchara Dareli Ay, Dareli Mientras este, cocino el pozole Estoy aquí en el piso Porque esta Darelita me está haciendo muchas travesuras Miren, me sacó palas Para, de todo me sacó allí Miren, el cajón ya me lo vació Ya tiró trastes por toda la casa Yo dejo que mi bebé haga lo que quiera ahorita Porque está chiquita Y si eso la hace feliz Pues la vamos a dejar Que saque los trastes ¿Verdad, mamá? Así que anda de traviesa por ahí Dareli Ahí están Alía Hola Mi bebé hermosa Anda haciendo travesuras Mientras mamá limpia Pero qué importa Que no se ponga ruidosa Ni enfadosa, ¿verdad? Bueno, yo Ay, me voy a parar aquí Para que Dareli Siga haciendo sus travesuras Y este Les voy a enseñar Lo que anda haciendo aquí En esta charola Miren Ahí en esa charola Tengo puerco Aquí viene revuelto Este Carne de puerco Con cueritos De los Esto es la misma parte Que viene con las Este ¿Cómo les digo? Con las patitas del puerco Así que por esa razón Yo no voy a echar patitas de puerco Aquí para este pozole Solamente va a ser la carne Y el cuerito Esto seguramente Que le va a dar Un muy buen sabor Aquí lo voy a llenar de agua Yo no voy a utilizar Un tipo de olla De esas largas Porque no voy a hacer mucho Esta olla está Suficientemente grande Para lo que la ocupa ahorita Voy a utilizar Una lata de pozole De las De las grandes Aquí dice que Estas son de las latas Más grandes de pozole Aquí dice que son 6 libras Así que bueno Voy a echarle Esa acá Y como les digo Este Eso va a ser suficiente Para nosotros Ando probando Las galletitas Miren ya salieron Les puse Chispas de chocolate Desarriba Y es chocolate negro Dark chocolate También me encanta El chocolate negro Vente Dareli Este Yo ahorita voy a dejar Hirviendo el pozole Aquí Solamente le eché agua A la carne Y la cebolla Para que empiece a hervir Y a cocerse Le eché también Este sal Aquí en esta licuadora Molí Chiles guajillos Ajos Cominos Clavos Ahorita se lo voy a echar ahí Primero lo voy a colar Y luego se lo echo ahí Ok aquí molí Este Todos esos ingredientes Y luego los colé Y lo que voy a hacer Es que ahora Las voy a echar Acá Todo esto Se va a echar Para el sabor De el pozole Y este pozole Se ve que me va a quedar Riquísimo Bueno Este Me voy a poner A limpiar Todo este reguero Que tengo ahí En la cocina Vean eso Y después de eso Ok Ya que la carne Se haya cocido Le voy a echar Los granos de maíz O el pozole Bueno Me voy a poner A lavar Todos estos trazos Que tengo Mientras el pozole Se cose ahí Es tan sencillo de verdad De cocinar Eso no requiere De que uno esté ahí En la cocina Y haciendo una cosa O otra Solamente pones A cocer ahí Las cosas Lo único que tienes Que hacer es Moler el chile rojo Y echárselo Y listo Así que bueno Creo que Casi termino Voy a guardar Los trastes En los cajones Que Dareli Está sacando Más trastes Allá abajo Así que bueno Aquí quedó Ya un poco limpio Ahí nomás Está cociendo La carne Para el pozole Y ya Aquí quedaron Los trastes limpios Ahorita los guardo Y ya quedó Todo limpiecito Casi ahí arriba Vean a Dareli Que ya Nomás le gusta Estar sacando trastes Y yo limpio Limpio Dareli ¿Qué te pasa mamá? A ver si en un ratito Ya se duerme Que nomás Me hace un cochinero Dareli Te estoy viendo Dareli ¿Qué haces? ¿Ah? ¿Por qué sacas trastes? No seas tan traviesa Gordita ¿Qué? ¿Ya te pusiste De respondona? ¿Ah? ¿Qué? ¿Por qué sacas trastes Mami? ¿Ah? ¿Por qué te gusta Sacar trastes De los cajones? Dime ¿Por qué gordita? ¿No te quieres ir a dormir? ¿Para que se te pase eso De andar haciendo travesuras Un rato? Ay mi gordita hermosa ¿Cómo quiere a mami? ¿Me quieres? Dame un besito Dame un kiss No No Ahí no Dame un kiss En el cachete Dame un besito Ay Dame un besito Mamá Ya salió el pozole Miren Ya lo serví ahí en los platos Esto se ve que salió riquísimo Déjenles acerco aquí la cámara Vean Vean qué rico se ve eso Bueno Pues Ya estamos aquí listos Para probar este rico pozole Este Le eché Orégano Lechuga Le eché Unos pedacitos de chile Chile jalapeño Este le eché ¿Qué más le echamos aquí? Aguacate Y creo que estamos Ay limón Creo que estamos listas para comer ¿Verdad? ¿Qué tal está? Con cuidado Que está muy caliente ¿Y tú Analia? ¿Ya lo probaste? ¿Está rico? Bueno Daryl está por allá durmiendo Yo por aquí voy a probar Este pozole Y este Yo creo que quedó delicioso Así que anímense a hacerlo Que queda muy bien Para esta temporada de frío Donde ustedes No sé si Donde ustedes vivan Este frío ya Pero pues Anímense a hacerlo Está riquísimo Que si lo hiciéramos En tiempo de calor Estuviéramos sudando Comiendo pozole ¿Verdad? Así que esto Está perfecto Para este clima Y este pues Creo que me quedó Riquísimo Ahora mismo Lo voy a probar Daryl le despertó Ella va a comer ¿Verdad mamá? Ella va a tener hambre Porque apenas despertó Mi gordita Mira Dile sola Apenas desperté ¿Me das un besito? El sapo no se lava El sapo no se lava el pie No se lava Porque no quiere El vive En la laguna No se lava el pie Porque no quiere ¿Qué haces todo eso? ¿Ya? ¿Ya te damos de comer Tu pozolito? Estaba cantando Para que Daryl Dice aguanten Lo que se le enfríe El pozolito Porque estaba caliente Vamos a ver Si le gusta Es la primera vez Que lo va a probar ¡Niumi! ¿Te gusta? ¿Te gusta? Ten la carnita Nomás te comiste ¿Qué es el maíz? Ven la carnita Bravo Bravo ¿Qué le daste En la carnita? ¡Niumi! ¡Am! ¡Bravo! ¿Qué tal la carnita? ¿Te gusta? ¿Está rica? ¿No está caliente? ¿Qué tomas? ¿Juguito de naranja? ¿Te gusta? ¡Ahhh! ¿Está rico? ¡Ahhh! ¿Quieres más? Ten Ya me lo acabas Tu plato Mira ¡Ahhh! Ten Más juguito Mira ya mero Te lo acabas Eres bien tragona ¡Mamá! ¡Ahhh! Te voy a tener que quitar Ese jugo ¿Eh? A ver Dámelo A ver A ver Mira Ten Ten ¡Mmm! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está Eli! ¡Aquí está! Voy a ir allá Enfrente La parte de enfrente A ver Cómo ha quedado De nieve Las escaleras La verdad Que iba a llevar A las niñas Ahorita En la tarde Cuando cayera Suficiente nieve Pero Niñas ¿Aquí está? ¿Aquí está? Buenos días La nieve Y en la madrugada De hecho Se estaba derritiendo Pero ahorita Empezó a caer Muchísima Así que Vamos a ir A la nieve Primero vamos A ir al cuarto A que se cambien Ok Niñas ¿Qué se han puesto? Me puse Tus pantalones Cómodos Con esta blusa Ok Ok Las niñas Están listas Vámonos Para afuera A la nieve ¿Qué les parece? Niñas ¿Está nevando Todavía mucho? Wow Qué bonito Miren los árboles Estas niñas Les encanta La nieve ¿Verdad? Allá está Analia Vean Para acá Ven Cuente Charlene Cuidado Que yo me ando Cayendo Me resbalé Ahorita Oh my god Oh my god Este, un monito de nieve, cuando caiga nieve de nuevo. Ay, mi pelo, vean, que me lo recogí por ahí para atrás. Mira, este, ¿qué haces con eso? ¡Guau, Analia! Este, ahorita, este mes es de diciembre, nunca suele caer, este, tanta, como no, no cae nieve en esta temporada, aquí en el estado de Carolina del Norte. Pero este año sí se nos adelantó por eso de la, este, de la tormenta de nieve que está azotando muchos, este, estados. Anoche se fue la luz un ratito, porque ya ven que se congela los cables y eso. Entonces, este, yo me preocupé, pensé que se nos iba a ir la luz mucho rato, pero gracias a Dios regresó la luz muy rápido. Yo me quería como ir en el piso. Sí, ¿verdad? Como aquí de bajadita, así para allá, ¿verdad? ¿Me voy? No, hay porque no hay con que te vayas, no hay mucho miedo. Hagan un monito. Bueno, ya que caiga en otro, en otro tiempo más nieve, esperemos que caiga como por ahí de enero o febrero siempre cae nieve. Ya juego con las niñas a hacer un monito de nieve. Sherlina ya está haciendo una bola de nieve, está haciendo un monito. La verdad, creo que vivir en un lugar así, en un lugar donde tenemos todas las temporadas del año es súper lindo. O sea, aquí tenemos primavera, llega como en abril y luego llega el verano como en junio. Se pone calientísimo como para estar metidos en alberca o en la playa. Y el otoño se empiezan a caer las hojas de los árboles como en octubre. Y ahorita el invierno que ya cae, ahorita que ya está cayendo nieve, llega el diciembre, el invierno. Ok, les voy a enseñar qué está haciendo Sherlina. Vean. Este, así que me encanta, está donde vivimos, que tenemos todas las temporadas del año y pues a disfrutar cada una de ellas. ¿Le puedo comer esta nieve? No, mami. Darely se quedó ahí adentro de la casa con papi. La verdad, no la voy a sacar. No está muy frío, ahorita tal vez la saque poquito para que toque la nieve que está cayendo. Este, no quiero que se enferme la verdad, pero para sacarla tendría que abrigarla muy bien. Gracias. Bueno, este, esto ha sido todo. Las niñas van a seguir ahí jugando un ratito. Este, espero que les haya gustado este video. Este, nos vamos a seguir un ratito más aquí. Iba a sacar a Darely a jugar. A que conociera la nieve, pero la verdad mejor ahorita no porque se está poniendo más frío. Creo que está cayendo más nieve con hielo y pues no quiero que se enferme. Ah, mi nariz está toda roja. No sé si se alcanza a ver ahí en el video. Sí, sí, mira. Las niñas ahí están divirtiéndose, pues yo los voy a dejar, ellas terminarán de hacer su osito de nieve ahí, su monito de nieve. Y yo creo que ya ahorita que nos metamos en un ratito, vamos, voy a hacer un cafecito con algo. Este, con unas galletitas que hicimos anoche o si no nos comemos el recalentado del pozolito. Y bueno, este, ha sido todo por hoy, así que espero que les haya gustado este video. Que le den like y si no están suscritos al canal, suscríbanse ya los que están suscritos. Muchas gracias por su apoyo, por seguir ahí conmigo. Este, y pues les agradezco que estén ahí apoyándome. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye, Sherlyn. Bye.